Ya vine a buscar una... Handel Antonio Doñé Jr. es un artista dominicano criado en Nueva York. En su propuesta musical, que pertenece al género tropical urbano, hay inclusión de sonidos de rhythm and blues, soul y merengue. Para hablar de su trabajo y de su primer álbum que saldrá al mercado este año, lo invitamos a nuestros estudios. ¿Qué tal? Saludos desde Nueva York. Hoy estamos en party con Doñé. ¿Cómo estás? Bien, ¿y usted? ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias por venir hasta nuestro estudio. Y esta canción está muy buena estrenando video, más o menos reciente este estreno. ¿Cómo ha sido para ti la respuesta del público con esta canción? Bueno, primordialmente gracias por la bienvenida. Segundariamente, como han recibido este tema, el video, la música, cada vez que me he presentado en algún lugar, es como lo que yo siempre he pedido desde niño. El público me ha estado recibiendo con mucho amor, apoyo, y eso yo soy bien agradecido de eso. Lo que dio origen fue cuando hiciste los remakes de música de Trey Zones en español. Sí. ¿Cómo fue trabajar esa música y adaptarla a nuestro idioma? Bueno, eso fue, no fue muy difícil porque al hablar inglés y español, ser bilingüe, solo tuve que traducir de mi manera. Yo lo hice, no se trataba de lo mismo. Yo solo busqué un topic, un tema que sea relativo a la gente latina, como llegar de vacaciones a un lugar y luego la combiné con la melodía y se me hizo fácil. Bueno, volvamos a este single en promoción que es Tamo en Pari. El video es tremendo parrandón. ¿Cómo fue la experiencia de grabarlo? ¡Uf! La experiencia es igual como tú la ves en la screen. Así mismo fue, eso fue un party. Arquilamos, desde aquí, desde Nueva York, alquilamos una mansión en Miami. Invitamos a una buena amiga de nosotros, la bella Chanel. ¿Sabes quién es Chanel? Sí. Y nos fuimos para Miami. Invitamos a un par de amigos que tenemos, amigas. ¿Un par? Bastantes amigos. Sí. Y eso era como que estábamos haciendo una fiesta y vamos a filmar el video en lo que estamos fiestando. Lo que tú haces, tu música es un reflejo de lo que ha sido tu vida. Tú naciste en la República Dominicana, a los tres años llegaste a Nueva York, te quedaste hasta los 13, volviste a la República Dominicana y luego volviste otra vez a Nueva York. O sea que se reúnen muchas cosas y de ahí también tus influencias que son tan variadas, ¿no? Sí. Desde pequeño estoy escuchando diferentes géneros de música. De el rock latino, del rock americano, techno, house, R&B, pop. Te tengo lista. En tu biografía dice Michael Jackson, Maná, Juan Luis Guerra, Héctor Lavoe. Esa es una mezcla bien poderosa e interesante además. Sí, esos fueron artistas que me influyeron al yo desenvolviéndome y creciendo como artista. Por eso cuando escuchas mi música, escuchas todo lo que es Juan Luis Guerra, Michael Jackson. Y además siento que porque suena muy moderno, me suena tropical urbano, pero identifico cosas de rhythm and blues, cosas de soul. y en esta canción también hay algo de merengue. Claro está. Es una línea urbana nueva que yo estoy trayendo al mercado. Así como Dembow es una línea urbana, es hip hop, línea urbana. La línea mía se llama templo. Templo es algo que yo quiero que sientas. ¿Sabes cómo dicen? Mi cuerpo es mi templo. Yo quiero que tú lo sientas en tu cuerpo, en mi mente. Y todos esos géneros que yo reuní te traen el sonido del templo. Que es rapeando y cantando al mismo tiempo. Claro, cantar y rapear. Me llama mucho la atención que tu nombre completo incluye Handel, que es un compositor de música clásica muy famoso. Óyate. ¿Por qué te pusieron ese nombre? Mi padre es, ese es su nombre. Yo soy un junior. Ajá. A lo mejor el abuelo mío. ¿Le gustaba la música clásica? Sí. Entonces Handel es compositor de nacimiento. Yo, irónicamente, y es un honor para mí, yo tener ese nombre. Nací siendo un compositor y artista, cantante. Y ahora, ¿para dónde vamos después de esta canción, después de la promoción de esta canción? ¿Qué sigue? Me imagino que viene otro single, más videos. Y luego el próximo año, como dijimos al comienzo, ya tendremos todo el primer álbum tuyo, ¿sí? Sí, ya el álbum está mayormente completo. Ahora lo que estamos es grabando más temas para ver qué podemos reemplazar, porque cada tema que escribo está más duro que el otro. Entonces, lo tengo loco a los productores. Estás con buena chispa en este momento, estás produciendo intensamente. Sí, sí. Y mi equipo, cuando no soy yo, alguien en el equipo tiene una idea. Entonces, vivimos en el estudio a cada rato, recreando el sonido de templo y nuevos temas que están naciendo al ir. O sea, que ustedes se reúnen, alguien tiene una idea, se reúnen, y hacen que esa idea tenga exactamente el sonido específico que te caracteriza y que sea templo, ¿sí? Sí. Luego nos juntamos con mi productor, que se llama Shoe Beats Academy. Él fue el que produjo Tamo en Party, Callejero, que es el segundo sencillo que le estamos haciendo el video, featuring un buen amigo mío, el dominicano rapero, se llama Nipo. ¿Y cuándo va a salir este video? Este video va a salir ahora para el 2017, llegando al verano. Estoy supuesto a viajar para Santo Domingo para grabar lo que le falta del video. Voy para mi pueblo natal, que tengo muchos años que no visito a mi gente. ¡Qué bueno! Y también estás dispuesto a venir a nuestro estudio. Tan pronto salga ese video para que lo promocionemos acá. ¿Cómo no? Si tengo la invitación, aquí está. Claro, siempre bienvenido. Muchísimas gracias por venir hoy. Te deseo mucha suerte con este single que está perfecto para que calentemos el ambiente ahora que Nueva York está tan fría. Gracias, estaremos en fiesta contigo hasta que nos volvamos a encontrar. Muchas gracias por venir. Muchas gracias por tenernos. Gracias.